bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno este es extractor este extractor que está cargando la batería baja tiene explosiones cuando corre y en veces prendía y en veces no prendía bueno primer paso le vamos a poner el switch nuevo segundo es por la razón de que en veces no prendía y en veces prendía ahí vamos a eliminar ese problema las explosiones el que está si el que el motor se brinque o el famoso skippen vamos a limpiar este carburador aunque miren ese carburador tiene gasolina dentro está mojado ese carburador está ya malo estoy esperando que la limpieza vaya a hacer cambios en este motor pero posiblemente vamos a tener que comprar carburador nuevo bueno los incluyo en el proceso de la reparación para que ustedes capten los principios del diagnóstico y los principios como todo está relacionado la gasolina la chispa y la comprensión en estos motores e 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 el socio no cabe la menor duda Miren Está sucio Vamos a ver Si lo logramos limpiar Ok Dispense que la cámara Estaba fuera de Dispense No tiene enfocada la cámara Bueno Se ve sucio por adentro Lo que vamos a hacer Limpiar un poco Tengo Presentimiento que este Carburador Está ya Ok Encontraron Una cosa Quiero que la vean Miren Si no me equivoco Alguien le metió mano A este Miren Se me hizo raro Miren El empaque Cómo está Se fijan Alguien le metió mano ya Ok Desafortunadamente Voy a tener que Ordenar un carburador Nuevo Y Después que lo ordeno Lo vamos a instalar Ahí tengo Una razón suficiente Para ordenar el carburador Me está pasando gasolina También Tengo razones El dueño Está urgido Que Que ya Necesita su tractor Está Está No Ya lo necesita Me está mandando mensajes Todos los días Vamos a Ponerle Carburador Nuevo Antes De proseguir Aquí Con Con la Con la Reparación Así que Tengan Todos Un 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 Maravilloso Y Este Lo que Vamos a Hacer Para Entregárselo Y Después de que Pase la Temporada Del Tiempo De Calor Le Vamos A Reparar Su Sistema De Carga Esa Va Ser La Mejor Opción Porque Está Urgido El Perfecto Ok Así que Tengan Todos Un 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 Maravilloso El El Día De Ahora Sus Suscríbanse Suscríbanse A la Rifa Que Vamos A Tener De Una Herramienta Esta Herramienta Vamos A Rifar Una Herramienta Nueva Junto Con Su Matraca A 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 Ustedes A Viene Con Una Matraca Color Verde Que Por Por Ahí Anda El Juego De Herramienta A Cuatro Cosas A Cuatro Cosas Debes De Hacer Tu El El Día De Hora A Primeramente Debes Suscribirte Si Ya Estás Suscribido Brinca Al Paso Número Dos Dale Un Me Gusta O No Me Gusta Paso Número Tres Haz Un Comentario Paso Número Cuatro Comparte Una Vez El Vídeo Haciendo Estos Cuatro Pasos Y Viendo El Vídeo Desde El Principio Hasta El Final La Computadora Te En El Siguiente Canal Acuérdate Que Jesucristo Te Ama Adiós